¡Ay! TAMENTE 3D San Gerente del Progreso Estado de México ¡Ay, la reina! Como no duermo, no estoy tranquilo Desde el día que la vi partir Al diario la recuerdo Encuentra en mi mente Mato mis sueños No puedo dormir Ya se ha marchado Muy lejos de aquí Dejando un corazón flechado Nada más así Flechado quedó Flechado por ti Al verla partir Diciéndome adiós Flechado por ti Flechado quedó Solo a sufrir Por no tenerte aquí Para ti, mi amor Al diario la recuerdo Se encuentra en mi mente Mato mis sueños No puedo dormir Ya se ha marchado Muy lejos de aquí Dejando un corazón flechado Nada más así Flechado quedó Flechado quedó Flechado por ti Al verla partir Diciéndome adiós Flechado por ti Flechado quedó Solo a sufrir Por no tenerte aquí Por no tenerte aquí Flechado por ti 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 Gracias.